Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan un excelente día. El día de hoy analizaremos un poquito acerca de cómo está el título factores de riesgo cardiovasculares no convencionales para enfermedad cardiovascular. Iniciamos. Décadas atrás se han conocido los clásicos factores de riesgo cardiovascular, como son el género, la edad, la hipertensión arterial, las dislipidemias, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Factores de riesgo convencionales, factores de riesgo no convencionales, es decir, situaciones no descritas ni contenidas en la mayoría de los puntajes de riesgos tradicionales, pero de los cuales existen evidencia. También estos son factores relacionados con una enfermedad cardiovascular. Estos factores incluyen aquellos problemas o alteraciones socioeconómicas o situaciones socioeconómicas, horarios prolongados de trabajo, factores ambientales, cantidad y calidad del sueño, estrés emocional, factores psicológicos y psiquiátricos. ¿Pero qué es un factor de riesgo? Es aquella circunstancia que cumple con los siguientes preceptos. Su presencia favorece la aparición o agravamiento de una enfermedad. Su eliminación favorece la desaparición o alivio de esta y debe de existir un mecanismo fisiopatológico relacionado. Existen factores de riesgos cardiovasculares no modificables, como aquellos como la historia familiar, el género, la edad. Sin embargo, pues también existen aquellos factores convencionales modificables. Aquellos que pueden ser modificados por el médico, es decir, la hipertensión arterial sistémica a un antihipertensivo, las dislipidemias, quizá a lo mejor una dieta saludable, el plato del buen comer. La diabetes, lo mismo, una alimentación y quizá son los hipoglucemiantes. Y aquellos factores de riesgo modificables por el paciente, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Sin embargo, la charla que nos ocupa el día de hoy, pues serán estos factores de riesgo no convencionales, asociados o relacionados con enfermedades cardiovasculares. Entonces, son situaciones no descritas ni contenidas en los puntajes de riesgos tradicionales, pero de los cuales existe evidencia científica. Hay un número elevado de publicaciones que hacen referencia a estos factores. Una de ellas, hablemos como estos factores de riesgo no convencionales, los factores socioeconómicos. En el estudio Interheart, que fue un proyecto que se analizó más de 155.000 personas de 17 países de los cinco continentes de altos, medianos y bajos ingresos. Y en el puntaje de riesgo calculado fue claramente mayor en los países de altos ingresos, intermedio, en los de ingresos medios y bajo en los países de bajos ingresos. Sin embargo, al cabo de cuatro años de seguimiento, se comprobó la aparente paradoja de que la incidencia de eventos cardiovasculares y mortalidad tenían un perfil inverso, 16.5, 15.9, 17.3 en los países de altos, medianos y bajos ingresos respectivamente. ¿Pero cómo afecta esta situación socioeconómica para la enfermedad cardiovascular? Pues bien, en este estudio demostraron datos de que un nivel socioeconómico elevado no solo permite un mejor control de los factores de riesgo debido a una educación más eficaz, sino también debido a un mejor acceso a los recursos terapéuticos y farmacológicos. Es decir, entre más altos ingresos económicos haya, pues mejores oportunidades de tratamientos y fármacos existen. Una situación socioeconómica débil impide el acceso a los recursos sanitarios básicos y a los nuevos agentes farmacológicos, dispositivos terapéuticos e intervenciones cada vez más eficaces, pero con un alto costo. No cabe duda de que la pobreza es un factor de riesgo cardiovascular. Los individuos pertenecientes a la clase socioeconómica más pobre sufren mayor número de eventos cardiovasculares debido a que presentan, entre otras cosas, menos educación, alimentación más obesogénica, tabaquismo. Otro factor de riesgo no convencional, pues los horarios de trabajo. Los horarios de trabajo altos tienen alta incidencia o alta probabilidad de enfermedad cardiovascular. Un estudio japonés de caso Control investigó el riesgo cardiovascular provocado por las prolongadas horas de trabajo. Los casos fueron 195 hombres que sobrevivieron a un infarto de miocardio y los controles fueron 331 sujetos clínicamente sanos de edad similar, ocupación y categoría laboral, apareados con datos demográficos y socosociales y emocionales. ¿Qué evidenció este estudio? Los resultados revelaron tres conclusiones. Los individuos que trabajan más de 11 horas diarias tuvieron un RIGS ratio más alto comparado con los que trabajaban de 7 a 9 horas. Los que trabajaban menos de 7 horas diarias tuvieron un RR menor comparado con los que trabajaban de 7 a 9 horas. Los que acusaron más de 3 horas de incremento de su horario tuvieron un RR, RIGS ratio, alto con respecto al resto. Es decir, entre más horas de trabajo tengamos, pues más probabilidades de enfermedad cardiovascular. ¿A qué se debe esto? A que los horarios prolongados activarían el sistema, el sistema simpático con elevación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la coagulabilidad plasmática. Pocas horas de trabajo laborales o el desempleo podrían indicar una condición premórbida de isquemia miocárdica con activación psicoemocional. Además, el aumento de la carga laboral podría provocar cambios en el ritmo circadiano de la actividad autonómica. Es decir, entre más trabajemos, entre más horas de trabajo tengamos, más oportunidades o posibilidades tenemos de una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, por el lado contrario, pocas horas laborales también tendrá un factor determinante psicoemocional para una enfermedad cardiovascular. Un grupo irlandés, otro estudio, se propuso investigar la relación entre los prolongados horarios de trabajo y el pronóstico vital y cardiovascular de diferentes grupos de individuos según su actividad laboral. Estudiaron a más de 400.000 adultos y los clasificaron en tres grupos según fueran empleadores, gerenciadores o profesionales, técnicos asalariados y autónomos. Al grupo ABC, al cabo de casi nueve años, observaron que en el grupo B, es decir, los técnicos asalariados, cuando compararon a los que trabajaban más de 55 horas por la semana con los que hacían 35 a 40 horas, aquellos mostraron mayor mortalidad total y 50% mayor mortalidad cardiovascular, es decir, los técnicos asalariados. En cambio, no se observaron diferencias en los otros dos grupos participantes, los autónomos o los empleadores. Entonces, hablemos efectivamente en las horas laborales. Finalmente, un empleador, un patrón, puede determinar las horas que trabaja más o menos y los mismos aquellos trabajadores autónomos también tendrán posibilidad de tener jornadas de trabajo un poco más accesibles, mientras que los asalariados, el grupo B, pues tendrán que cumplir incluso con más de nueve horas de trabajo, provocando así alteraciones o factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Factores ambientales, también como factor no convencional de enfermedad cardiovascular. El estudio llena, que tiene que ver con la hipertensión arterial relacionada con el ruido cerca de los aeropuertos, fue un proyecto diseñado para investigar el riesgo de la presión arterial o de la hipertensión arterial provocado precisamente por el ruido ambiental. Se analizó a 4,861 personas que hubieran vivido por lo menos cinco años en las proximidades de seis aeropuertos europeos de gran movimiento. Los resultados demostraron una significativa relación entre la incidencia de la hipertensión arterial con el ruido nocturno de las aeronaves y una fuerte tendencia con el ruido del tráfico diurno. Walter Babich, en un metaanálisis de 14 estudios, comprobó que el riesgo de enfermedad coronaria aumentaba el 8% por cada 10 decibeles de incremento de la contaminación sonora. Halonen y colaborador demostraron en un estudio llevado a cabo en Londres que la exposición cotidiana al ruido de tráfico superior a 55 decibeles aumenta significativamente la mortalidad general y por accidente cerebrovascular, particularmente en ancianos. Sorensen y colaborador analizaron específicamente la asociación entre el ruido del tráfico y la incidencia de accidente cerebrovascular en individuos mayores a 64 años y hallaron un aumento significativo de dicho punto final. Diversos estudios investigaron entonces los mecanismos hemodinámicos, vasculares, hormonales y neurobiológicos provocados por la contaminación sonora. Autores alemanes efectuaron un experimento con 75 voluntarios sanos a los cuales se expusieron en tres sesiones nocturnas en sus domicilios. Una fue de control sin ruido ambiental y las otras dos con 30 o 60 eventos sonoros con grabaciones de ruidos de intensidad que simulaban despejes o aterrizajes. En la mañana siguiente a los experimentos se encontraron una significativa reducción de la vasodilatación mediada por flujo, es decir, la disfunción endotelial y elevación de las catecolaminas plasmáticas luego de la exposición de 60 eventos sonoros. Fíjense cómo un evento cardiovascular, un factor de riesgo cardiovascular convencional, como puede ser la hipertensión arterial, por ejemplo, tiene una relación significativa con un factor de riesgo no convencional, es decir, los factores ambientales como puede ser la exposición al ruido. Entonces, hay que tener en cuenta cuando llega un paciente a la unidad de cuidados coronarios, a la urgencia de unidades coronarios, precisamente determinar la enfermedad cardiovascular que pueda tener si tiene un factor de riesgo como elevación de la presión arterial, pero a su vez puede tener también este factor de riesgo no convencional como puede ser a la exposición al ruido. Otro factor de riesgo, el aislamiento social. Fijen ustedes que un registro epidemiológico internacional, el RICH, reclutó a 67,888 pacientes de 44 países. El propósito fue comparar los eventos cardiovasculares fatales y los no fatales entre los individuos que vivían solos o acompañados. Fueron seguidos durante cuatro años y se consideraron como puntos finales mortalidad total, mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular no fatales. La soledad, fíjense ustedes, lo que arrojó, la soledad aumentaba progresivamente con la edad de 45 a 65 años de edad, de 66 a 80 años de edad o mayores de 80 años era de 13.6, 19.8 y 34.6 respectivamente. Es decir, entre más edad se tiene, pues más posibilidades hay de un aislamiento social o de permanecer en un ambiente en soledad. Vaya, los participantes del primero de esos grupos que vivían solos sufrieron 24% más eventos fatales que los demás o de los del segundo grupo, 12%. Sin embargo, entre los individuos mayores de 80 años no hubo diferencia. en los pacientes que eran portadores de enfermedad cerebrovascular, esas diferencias entre vivir solos o acompañados se incrementaban. Por lo tanto, una población menor de 80 años con antecedente de evento cardiovascular, vivir solo representaría una situación de alto riesgo cardiovascular. Eso es lo que han arrojado finalmente estos estudios. Schmatz y colaborador siguieron durante 3 años a 880 sobrevivientes de infarto de hormeocardio. Los varones que vivían solos sufrieron el doble de mortalidad que los que estaban acompañados, hecho que no se observó en las mujeres. Fíjense ustedes, un dato interesante. Este llamativo hallazgo sugiere aspectos particulares de la interrelación varón-mujer en una pareja. Esto confirma que el varón depende de su cónyuge más que la mujer para los cuidados médicos. Por otro lado, los conflictos matrimoniales pueden estar asociados al riesgo cardiovascular. Un trabajo finlandés analizó la percepción de mala relación conyugal en 2,262 varones de edad media de la vida mediante un cuestionario adecuadamente estructurado y lo siguió durante 25 años. Los individuos insatisfechos con su relación sufrieron más muerte súbita que sus controles. Entonces, esto nos da a entender que el aislamiento o la soledad pues también finalmente tendrá un factor de riesgo determinante según nuestros estudios para aumentar la mortalidad de enfermedades cardiovasculares. Otro factor de riesgo la cantidad y la calidad del sueño. Un metanálisis que incluyó a 474,684 personas se comprobó que las personas que duermen menos de 7 horas sufren más enfermedad coronaria. Otro metanálisis estudió a poco más de 115,000 casos demostró que los individuos con déficit del sueño sufrían más hipertensión arterial sistémica. Un tercer metanálisis con más de 107,000 individuos concluyó que las personas dormían menos de 5 horas que dormían menos de 5 horas por la noche sufrían una incidencia de diabetes tipo 2 al cabo de 3 años de seguimiento. Vean, aquí se están acumulando nuevamente lo que decía hace un momento, factores de riesgo convencionales que tienen su origen en factores de riesgo no convencional, ahorita entre ellos pues la calidad y la cantidad del sueño. Observaron además que la aparición de la diabetes tipo 2 fue mayor en aquellos que tenían dificultad para conciliar el sueño y en los que tenían dificultad para mantener el sueño era aún mayor. Los autores postulan la intolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina como mecanismos relacionados con estos desenlaces. Continuando con esto, un estudio español publicado recientemente analizó la influencia de los trastornos del sueño en el desarrollo de ateroesclerosis subclínica. Ateroesclerosis nos llama la atención y es decir una dislipidemia, factor de riesgo convencional que puede tener nuevamente, les decía, su origen en un factor de riesgo no convencional como puede ser la calidad del sueño. Para ello, correlacionaron las características del sueño de 3,974 personas aparentemente sanas con la presencia de placas de ateroma en las arterias carótidas y femorales mediante intrasonido tridimensional. Los individuos que dormían menos de 6 horas tenían más cantidad de placa y de mayor volumen. Por otra parte, los participantes que tenían más fragmentación del sueño también tenían mayor prevalencia de la ateroesclerosis. Entonces, nuevamente, nosotros, promotores de la salud, pues, obviamente, también proporcionar a nuestros pacientes o a la población estos factores de riesgo que no convencionales para generar una enfermedad cardiovascular, el estrés emocional. El estrés emocional también es un factor importante para enfermedad cardiovascular. Como factor de riesgo no convencional, vamos a pensar o vamos a analizar un poco este flujo, este flujo grama. El estrés emocional le puede generar a los pacientes o a las personas tabaquismo, sobrepeso, aumento del cortisol. Pero a su vez, ¿qué pasa con el tabaquismo, sobrepeso y aumento del cortisol? Pues, nos va a generar tabaquismo, sobrepeso, altamente relacionado con el infarto del miocardio. Aumento del cortisol, una hiperglucemia que también está altamente relacionada con el infarto del miocardio. Activación, el estrés emocional, activación hipotálamo, hipofisor, el simpático adrenal, pues aumenta las catecolaminas que provoca taquicardia, vasoconstricción, arritmias, que nos puede provocar la taquicardia, aumento de la demanda de oxígeno, por lo tanto, infarto del miocardio. El aumento de las catecolaminas me puede provocar una vasoconstricción, hipertensión, accidente cerebrovascular. Aumento de las catecolaminas me puede generar arritmias, estrés emocional, activación hipotálamo, hipofiosimpático adrenal, aumento de las catecolaminas, arritmias, muerte súbita. Por el otro lado, el estrés emocional nos puede generar también una disfunción endotelial, inflamación, aumento de la coagulación, generando una aterosclerosis y la aterosclerosis pues está altamente relacionado también con enfermedades cardiovasculares. Nuevamente, el estrés emocional, yo no lo puedo medir al paciente cuando está en una valoración de enfermería, no puedo relacionar la hipertensión arterial, el dolor precordial, el aumento de el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, pero pues ¿dónde está la cuestión donde yo tenga que medir el estrés emocional? ¿no? Entonces, decíamos al principio estos factores de riesgo no convencionales no están descritos en estas tablas o en estas gráficas en los que yo puedo relacionar, determinar cuando el paciente pueda tener un factor miocardio, pero sí está altamente relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Los factores psicológicos con respecto a las enfermedades cardiovasculares, los factores psicológicos más más estudiados han sido las características de la personalidad, el estrés ambiental y las estrategias de afrontamiento al mismo y las conductas de salud, factores que tienen que ver entonces con la mente, la conducta, la personalidad. Características de la personalidad como factor de riesgo. La más relacionada con las enfermedades cardiovasculares es el denominado patrón de conducta tipo A. ¿Cuál es este patrón de conducta tipo A? Es aquel que se caracteriza por una fuerte ambición, necesidad de logro y afán competitivo, tendencia a sobrecargarse de actividades y desempeñar puestos de responsabilidad, sentido acusado de urgencia temporal e impaciencia y altos niveles de agresividad y hostilidad, en especial como reacción a la frustración. Estas personas de la conducta tipo A se involucrarán más en situaciones de estrés y de riesgo personal, perjudicando por lo tanto su salud. El estrés psicosocial y estilos de afrontamiento se han relacionado con la salud física en general. Si se tienen en cuenta los efectos fisiológicos asociados al estrés como el incremento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el aumento del gasto cardíaco, la vasoconstricción periférica y las arritmias, se aprecia claramente la influencia del estrés sobre la salud. Los sucesos vitales son entendidos por Holmes como hechos sociales que requieren del individuo algún cambio respecto al ajuste habitual, provocando reacciones psicofisiológicas y entiende que a mayor cambio vital, mayor probabilidad de enfermar. Un estudio longitudinal de 12 años de seguimiento llevado a cabo por Rosengren et al, que concluye que la existencia de estrés emocional por sí mismo es el principal factor predictor de una enfermedad coronaria. El estrés emocional, el estrés psicosocial, la personalidad de conducta o la persona con personalidad de conducta tipo A como factores de riesgo entonces altamente relacionados no convencionales vaya altamente relacionados con enfermedades coronarias. Uno más la depresión. En un estudio epidemiológico se observó que las personas de 55 años o más que sufrían depresión tenían cuatro más, cuatro veces más probabilidades de sufrir muerte natural en los 15 meses siguientes que individuos control sin depresión. De esas muertes, el 63% por esas causas eran de esas muertes perdón eran por causas cardiovasculares. ¿Qué tal? Influye en el riesgo cardiovascular los diversos motivos, las fluctuaciones del peso, el tabaquismo, el incumplimiento terapéutico que suele conllevar. El estado depresivo puede tener estas fluctuaciones en el peso, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, la obesidad, que nuevamente recaemos en factores convencionales, pero que tienen su origen o que pueden tener su origen, no, no, no quisiéramos decir que todos, que tienen su origen en factores no convencionales, factores de riesgo no convencionales, en este caso como la depresión y ahí están analizados. Los pacientes psiquiátricos hospitalizados a los que no se han tratado una depresión tienen mayor posibilidad, probabilidad de sufrir un infarto en miocardio que los que han recibido tratamiento específico. Entonces, esto nos lleva a concluir que hay que tratar evidentemente la depresión y no como factor o como enfermedad psiquiátrica o como estado mental o psicológico, sino que esta depresión puede ser el origen vaya de enfermedades cardiovasculares. Los cuadros psiquiátricos siguiendo pues con estos factores no convencionales. La crisis de angustia puede originar confusión con ataques de angina de pecho dado que los principales síntomas son de tipo cardiorrespiratorio, sobre todo el dolor torácico y palpitaciones. Además, con frecuencia existe una comorbilidad entre la crisis de angustia y el episodio coronario, aunque los pacientes con crisis de angustia tienen más síntomas vegetativos, sintomatología más profusa y variada, es decir, sensación de inestabilidad o inseguridad, tembló, sudoración y disnea y suelen describir conductas fóbicas. Entonces, cuadro de angustia que el paciente que al tener estas crisis empieza a sentir que palpitaciones, sudoración, disnea, dolor en el pecho y que lo hace acudir al servicio de urgencias de hospitalarios o los hace acudir a unidades para su atención. Sin embargo, pues tras estudios, vaya, electrocardiograma, pruebas de enzimas cardíacas y demás, pues se ha demostrado que más allá de tener una enfermedad cardiovascular es una crisis de angustia. Lo mismo sucede con las crisis de ansiedad. La ansiedad puede ser culpable de muchos episodios pseudo-anginosos. De hecho, los pacientes con dolor precordial sin evidencia de lesiones coronarias en la coronariografía o con prueba de esfuerzo negativa con frecuencia muestran la ansiedad, depresión y conducta hipocondriaca. Es decir, fíjense hasta qué punto podemos llegar o puede llegar el paciente o la persona de desarrollar crisis de angustia, crisis de ansiedad que lo hace acudir a un centro hospitalario, que lo hace acudir en exámenes de laboratorio, que lo hace que haya una electrocardiografía, que lo hace tener pruebas de esfuerzo, que lo hace incluso tener una coronografía y sin evidencia de lesión. El diagnóstico diferencial inicial es difícil y obliga a descartar la existencia o coexistencia de una cardiopatía isquémica mediante pruebas de esfuerzo, registro electrocardiográfico, alter de 24 horas o en su último término la angiografía coronaria. Entonces, el paciente finalmente con crisis de angustias o de ansiedad puede presentar la sintomatología relacionada con un infarto al miocardio. Sin embargo, los estudios que les decía, el Holter, el electrocardiograma, incluso una angiografía coronaria demuestran que no hay lesión, demuestran que no hay ese problema. Sin embargo, el paciente puede seguir sintiendo el mismo dolor, la disnea, la diaforesis. Hay que buscar, dice por aquí, si bien el primer diagnóstico que se debe descartar es la isquemia miocárdica, no hay que pasar por alto tampoco del que llegue un paciente con un dolor precordial, no quiere decir que no lo tenga o que no sea real, sino que después de haber hecho estos estudios que demuestran que no hay una isquemia, un electrocardiograma, las enzimas cardíacas, no hay evidencia de enfermedad coronaria, pues entonces hay que tener presente la posibilidad de una crisis de angustia aislada o coexistente cuya detección y tratamiento mejorarán enormemente el resultado terapéutico. La presencia de la depresión mayor, ya hablábamos un poquito de la depresión, la depresión mayor se ha asociado a mayor mortalidad y morbilidad durante el año siguiente al ingreso de la unidad coronaria o a la realización de una angiografía coronaria, de hecho se describe la depresión mayor como factor de riesgo de muerte en los primeros seis meses tras el infarto. ¿Qué sucede aquí con estos pacientes con depresión mayor? Pues obviamente piensan o han de tener ahí en su cabeza la imposibilidad, ya tuve un infarto, no voy a poder hacer mis actividades de la vida cotidiana, no voy a poder trabajar, no voy a poder hacer ejercicio, estamos hablando de pacientes con trastornos o problemas psicoemocionales o psiquiátricos que en este caso pueden derivar o desencadenar de la depresión mayor que dice aquí que aumenta el factor de riesgo de muerte en los primeros seis meses tras un infarto. La desesperanza de la mano junto con la depresión mayor parece ser un factor de riesgo independiente de mortalidad por independiente perdón de mortalidad por cardiopatía isquémica. fíjense la depresión mayor la desesperanza la angustia las crisis de ansiedad factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. Después de controlar los factores de riesgo tradicionales los niveles moderados o altos de desesperanza están relacionados con 1.5 a 2.4 veces más mortalidad que la población control con bajos niveles de desesperanza el apoyo social inadecuado y el aumento de estrés en general aumentan la mortalidad después de un infarto de forma independiente de otros indicadores clínicos probablemente el estado de ánimo repercute directamente en el seguimiento de los consejos médicos y en la evitación de las conductas de riesgo. Otro factor no convencional relacionado con enfermedad cardiovascular delirium que este aparece con frecuencia en las unidades coronarias y en las unidades de creos intensivos su causa más frecuente es el sufrimiento cerebral por causas metabólicas hidroelectrolíticas o anóxicas el diagnóstico clínico del síndrome confuncional agudo o delirium es muy sencillo y se basa en fluctuaciones del nivel de conciencia desorientación en el tiempo espacio y persona déficit mnésicos y de la atención alteraciones de la función intelectual y del juicio de realidad o la habilidad emocional la clínica es oscilante presentando periodos de agitación confusión y de somnolencia o enlentecimiento las complicaciones neuropsicológicas son comunes después de la cirugía cardíaca y se ven favorecidas por la enfermedad entonces la neurosis el delirio la neurosis cardíaca se caracteriza por miedo y ansiedad intensificados por el dolor anginoso se pone de manifiesto durante los dos meses posteriores a la alta hospitalaria las hipocondriasis neurosis depresión hipocondriasis es frecuente y se caracteriza por la excesiva preocupación por la salud las funciones corporales y la repercusión en la vida diaria malestar y fatiga frente al esfuerzo y fatiga y falta de confort dentro de las actividades entonces conjugando todas estas estos factores de riesgo no convencionales pues entendemos que los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular puede tener su origen sí en eventos en factores convencionales las dislipidemias la terosclerosis el tabaquismo el sedentarismo la diabetes sobre todo una diabetes prolongada pero hay que ponerse a imaginar hay que ponerse a pensar un poco cuál es el origen quizá de estas dislipidemias cuál es el origen quizá de estas obesidad o sobrepeso que evidentemente el estrés emocional tiene un factor importante en desarrollar estas enfermedades específicamente bueno no solamente las enfermedades cardiovasculares sino otro tipo de enfermedades también pero específicamente hablando estos factores de riesgo la calidad del sueño los factores ambientales como es el ruido los factores socioeconómicos que evidentemente cuando hacemos una valoración clínica una historia clínica pues preguntamos quizá al paciente en que trabaja que se dedica cuáles son sus actividades de la vida cotidiana y podemos ir nosotros entendiendo el factor de riesgo que puedan tener estos pacientes en este tipo de enfermedades cardiovasculares entonces factores como el EVA manera de conclusión factores como el efecto de bata blanca las técnicas de medición de la presión arterial la exploración física pueden contribuir a variaciones cardiovasculares siendo subjetivas para determinar una enfermedad cardiovascular es decir pacientes que tan solo ven al médico a la enfermera la jeringa la aguja empiezan a tener arritmias palpitaciones sudoración diaforesis diaforesis sudoración obviamente pues similar disnea dolor precordial tan solo por el miedo o la angustia de una valoración o una medición y de ahí puedes encadenar pues una serie pues aumento de catecolaminas y además lo que decíamos la vasoconstricción taquiarritmias etcétera ¿no? se analizaron algunas situaciones pues entonces en esta charla se analizaron algunas situaciones asociadas al riesgo cardiovascular si bien es cierto que no están incluidas entre los factores de riesgo clásicos pero que participan del puntaje del riesgo global existen evidencias como son los estudios que acabo de mencionar o los análisis que acabo de mencionar evidencias científicas válidas como para ser tenidas en cuenta a la hora de considerar la prevención y el tratamiento de eventos vasculares los pacientes cardiovasculares presentan con frecuencia enfermedad psiquiátrica o malestar psicológico su detección y corrección mejorarán o mejoran el pronóstico los resultados la rehabilitación y la calidad de vida del paciente quizá antes de estudiar o de analizar una enfermedad cardiovascular habrá que analizar un poco el antecedente el medio ambiente en el que se desarrolla el paciente si es un paciente que vive solo o si es un paciente con aislamiento social si es un paciente con trastornos psiquiátricos donde vive el paciente puede vivir en una zona de alto ruido o puede vivir un paciente con aislamiento social no hay canales de comunicación quizá con su familia etcétera hay que analizar en las enfermedades cardiovasculares pues no descartar decía una de las láminas anteriores no descartar efectivamente que el paciente puede tener una enfermedad cardíaca una enfermedad coronaria pero no descartar pues tampoco estos factores psicoemocionales factores psicológicos o psiquiátricos de que el paciente pueda desarrollar una enfermedad cardiovascular pues muchas gracias por su atención una breve charla de hacernos entender más allá de los factores convencionales de una enfermedad cardiovascular entender que hay factores no convencionales no estudiados en las guías clínicas para la hipertensión o para la enfermedad coronaria pero que existen y que pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares y el tratarlos o el tener un tratamiento de origen de estas situaciones no convencionales puede favorecer pues a que no se presenten estas enfermedades en este caso las enfermedades cardiovasculares por su atención muchas gracias gracias